Ese combo como mola, se merece una ola Claro, Commander es así Como para no ponerlo, Botix Bien, aquí estamos, campeando Hombre, ahora estoy con lo de las misiones estas de Howling Mira, este mola Nando y Botas son unos jodidos camperos Todo me gusta la memoria de mi teléfono O sea, eso lo sabe el teléfono, es como el Siri Igual La Siri Asturiana No, no, no Bueno, Lagos, Ancorois, tres tumbas, tres calabazas Salmare 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 Olé, estos me hacían falta, ¿dónde? Estrellita, estrellita ¿Dónde está? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Como saca, eh, eh Como saca el nervio, eh Olé, el bucle Vamos A ver Vamos Vamos Gracias. Vale, por aquí nada. Vamos a tirar por aquí. ¡Hombre! Vale, eres mucho comando. ¡Hombre! Por ahí no me suena que estuviera. Yo creo que están para atrás. Estoy tardando mucho. ¡Como tiene que ser el commander! ¡Hombre! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. repartiendo pim pam, pim pam en el campo del oeste y ahora y ahora no sé donde estaba pude pasar por al lado y no la vi y ahora y nos vamos a Rockin y nos vamos a ver y precisión y nos vamos a ver 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 y aquí no encuentro calabaza y nos vamos a ver 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 y nos vamos a ver